Policia, privicia, atención, policía mató a una mujer, a ver, ella le había arrebatado el arma, uy Dios, a ver y bueno. Esto se conoce, sí, se conoce hace minutos que me acaba de llegar la información propio de alguien de la zona que me avise, estábamos chequeando un par de datos para tener más, pero esto es reciente. Lo que me cuentan es lo siguiente, detienen a una mujer, todavía me están confirmando el porqué de la detención, en la zona de José C. Paz. José C. Paz, bien. La detienen, de esa detención la llevan a la comisaría, la mujer en un momento de la detención se revela, se va, o sea, se sale de la zona de detención dentro de la comisaría y agarra un arma. Ahora, ella está en la comisaría. Exactamente. No sé cómo hizo para sacarse las esposas porque las tenía puestas. Pero para el arma, ¿a quién se la saca? ¿A un policía? A un policía. Bien. Y obviamente, ¿la mujer qué hace? Le apunta al policía y aparece otro policía atrás, dentro de la comisaría y la mata. Bueno, esto me hace acordar... ¿Cómo arrancamos el programa, no? Esto me hace acordar al caso de esta chica que en el subde, lamentablemente, Maribel, era que le robó el arma al delincuente, el paraguayo que decía que era el jefe de la droga del barrio 31 y la terminó matando. En este caso, o sea, el compañero le salva la vida. A ver, o sea, si nosotros hacemos la cronología y lo repasamos tal cual lo contamos, si la vida del policía está en riesgo dentro de una comisaría, o por lo menos en la zona, está en riesgo y alguien lo apunta, lo tiene que matar. Pero perdón, insisto con esto. Esta mujer tenía las esposas puestas y se las pudo sacar. La información es que la prendida se saca a las esposas y se quiere atrincherar en una oficina y ahí es cuando roba el arma y el policía que la estaba persiguiendo le dispara el pecho. Es verdad, esa arma, o sea, le saca el arma a la policía. Le saca el arma a un policía y lo apunta para matar y atrás aparece otro y la mata. Indudablemente, es una mujer, era una mujer de armas tomar. Peligrosa. Peligrosa. Pero, insisto, ¿cómo se pudo sacar las esposas? Si ya estaba detenida, estaba prendida, tenía las esposas puestas y se las pudo sacar. Ahí algo falló también para que pudiera atrincherarse en esta oficina y robar el arma para disparar o para pretender disparar. Bueno, esto es información de último momento, Fede. Lo que me dicen es que lo que no está claro es cómo la mujer y de dónde toma el arma. O sea, ¿cuál de los policías o mujer policía o policía, no importa, estamos contando el tema, alguien la dejó arriba de una mesa? Claro. ¿Por qué decide agarrar el arma y atacarlo? Digo, bueno, acá la noticia es que la mujer apuntó, por lo que me dicen acá, apuntó a matar, ¿eh? O sea, en el partido de la Costa de Luz, es una buena noticia. A ver. Claro, no habría un forcejeo previo. Claro. Por lo que tengo yo, ella se quiere... Pero, ¿cómo le saca el arma? Porque se quiere atrincherar en una oficina y ahí es cuando encuentra el arma. Ah. Y el policía que la venía persiguiendo... Le dispara. Claro, es el que le dispara. Esto es en el marco dentro de una comisaría. Sí, a mí lo que me dicen es que se intentó atrincher lo mismo que tiene Rochi, adentro de una oficina de una comisaría. Por robo. Ah, por robo. Bueno, bien. Y en el momento le apunta, lo que me dicen acá es que le apunta el picho y alguien de atrás no duele la mano. Claro. Mirá cómo empezó el programa nosotros, ¿no? Hablando de qué tema, ¿no? Se relaciona directamente, ¿eh? Sí, Jorge, te escucho. Si una persona que está detenida dentro de la comisaría quiere escapar y agarra un arma, está bien que la policía haya actuado. Y la verdad que dentro de este contexto, sí, doctor. No, la realidad es que hay que ver también el contexto en este sentido también, cómo se da la situación. Porque estábamos juzgando la situación anterior de esas dos personas. Hay que ver también este contexto, cómo se da la cuestión. Estamos juzgando mucho a las fuerzas de seguridad en este sentido. Y bueno, hay que tener un poquito, Jorge, yo creo, un poco de mesura en cuanto más o menos hacemos evaluaciones. No, no, yo creo que está bien. Si es como lo cuenta Federico, le roba el arma. Hay un enfrentamiento. Legítima defensa. ¿Qué va a hacer? Porque le iba a disparar. Si él no disparaba, ella disparaba. Ella le estaba apuntando al policía con esa arma robada. Pero, de vuelta, insisto, para mí la base de esto está en por qué se pueden sacar las esposas. Si estaba prendida, se supone que en una comisaría tienen que estar resguardados. Que no se pueden sacar las esposas tan fácilmente. Bueno, se las saca y ahí es cuando huye hasta esa oficina en la que roba el arma. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Y que la mujer había sido detenida por robo. Por robo. Y no estaba armada. No, no estaba armada. No estaba armada. El tema es ese. La situación es la siguiente. Hay un... El tema es que hay un gris en la historia, ¿eh? Más allá que lo que me están contando es que la mujer llegó... Sí, a ver. ¿Qué gris, qué gris, qué gris? ¿Y cómo llega a escaparse? ¿Cómo se les escapa a la policía? ¿Por qué logra atrincherarse o intentar atrincherarse en una oficina? ¿Cómo logra robar un arma? ¿Cómo, además de lograr robar un arma, apunta? O sea, por ende, en algún momento la cargó. Exacto. Y si la cargó, alguien reaccionó, la escuchó y la mató. Hay un gris que no me está quedando del todo. A ver, pero pará, ¿qué gris? ¿Esa estaba detenida? Esa se venía siendo detenida por robo. Pero si sabés que las comisarías están asinadas, tan llenas de... No, pero tenía las esposas puestas, Diego. Acababa de ocurrir su detención. Pero las esposas no se las puede sacar si un policía se las hace. Sí, pero ese tipo de negligencia pasa muchas veces. Se las pusieron mal. O algo pasó. No creo que se las sella muy mal. Y tampoco me cierra por qué un arma está arriba de una mesa o adentro de un cajón apta para disparar. Hace muchos años en la comisaría de José López Suárez, justamente en la ventana que daba al sector de la comisaría, se cae un arma, atraviesa una ventana, le dispara a un periodista que casi muere de sangrado. Hará esto hace unos 10, 15 años. O sea que hay negligencia también en la manipulación de las armas en las fuerzas de seguridad. Bien, ahora, seguramente se tendrá que abrir un sumario, más que nada porque hubo un enfrentamiento dentro de la comisaría. ¿Y te encuentras, hay que ver qué comisaría es, la tenés? No. Porque las comisarías tienen hacinamiento de presos, ¿o no? Así es. Detenidos y detenidas. Lamentablemente. Vos tenés un calabozo de mujeres y un calabozo de hombres, ¿sí es así? Lamentablemente. Pero si los hechos que relataron fueron tal cual, una persona que estaba detenida por robo, le sacó el arma, ya sea que estaba en la mesa o al policía o al que fuera, y apuntó al policía, está bien que el policía haya disparado. Bien, Rochi, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los mensajes? No, sí, estaba leyendo los mensajes a ver qué opinaba la gente, los invitamos a escribir. En este caso, por lo que estamos relatando, fue legítima defensa. El policía la estaba apuntando. Bueno, pero Federico, acá el tema es porque Federico dijo que hay una especie de gris. Sí, el gris es por qué estaba el arma disponible. Por qué estaba el arma, dónde estaba el arma, por qué se le zafa, por qué... Pero Federico siempre mirando con lupa a la policía, una persona que robó en la comisaría. ¿Qué crees que haga el policía? ¿Que le dé un abrazo de oso? No entiendo qué crees. No, no, no. Estaba detenida por robo, dijeron, sí, escuché bien. Bueno, y después roba el arma en la comisaría, bueno, el doble delito. Ya está por un delito y está por otro ahora. Y si apunta al policía, ¿qué va a hacer el policía? ¿Un abrazo de oso o no? Diego, también hay que pensar en qué estado entró esta persona a la comisaría, porque si entró, quizás, a lo mejor, tenemos que decir, con un brote psicótico, que era muy probable que pueda cometer un acto como este. Lo que me parece que es negligente, como dice el doctor, el operativo de seguridad que debe tener una comisaría. Bien, a ver, recién una mujer murió en el acto. Sí, acá me aporta a Dani, ¿no? ¿Dónde está Dani? Si está por entrar, pero bueno, lo comparto, la información que me comparte. Entonces, quien dispara es el jefe de calle y todo daría a entender que la mujer estaría bajo los efectos de la droga. Pero, pará, entonces la mujer recién había sido detenida. Sí, recién. No es una mujer que estaba en el calabozo hace 10 horas, ¿eh? Llega a la comisaría, de alguna manera se escabulle. Se saca a las esposas. Llaman 911, detiene a una mujer por robo, la llevan a la comisaría y pasa lo que te estamos contando. Ahora, la mujer pudo, hay que ver por qué la detienen. Por robo. Por robo. Por robo. Venía drogada. Sí. Sí. Alterada. Sí. De alguna manera logra zafar a las esposas. Se mete en una habitación. Sí. O en un cuarto. Se quiere atrinchera de ahí adentro y roba el arma. No sabemos de dónde. Bien. No, porque puede ser que haya armas en una comisaría, lógicamente. Sí, hay. Sí. Estaría bueno que... Acá hay un tema de que estaría bueno que no estén al caseto. No, bueno, por ahí está en un cajón, qué sé yo. No, bueno, bueno, no sé. Acá da un buen dato la doctora Chirivín. Dice que cuando el policía lleva a un detenido al calabozo, deja el arma en el escritorio o en algún cajón. No entra con el arma. No entra con el arma. Diego, Diego. Bueno. No entra con el arma. O sea, no entra con el arma. Muy importante este tema porque seguramente sucedió eso. Se le escapa a la chica y va y agarra el arma. Bueno. No, no, no está bien. Pero, a ver, el jefe de calle, que es la persona quien dispara, actúa, entiendo. Si está todo tal cual este relato y de lo correcto, de la mejor manera y de la manera correcta. Gracias, doctor, por venir. Gracias. Gracias, Diego, por la invitación. Y Ricky también. Bien. Bueno, esto es información en desarrollo. Seguramente en Siempre Noticias, Dani Recher y su equipo lo seguirán profundizando. Lo cierto es que esta mujer... Ahora, ¿y cómo es el protocolo, Jorge, ahora? No, no, van a hacer un sumario del tema y van a decir cómo actuaron. Por supuesto, acá siempre va a haber la duda y el fiscal va a investigar igual si es que lo que dice el sumario corresponde con lo que pasó. Bien. Es reciente esto. Es de ahora. Es de ahora, repetimos la información. La policía detiene a una mujer por una situación de robo. La lleva a la comisaría. Por la información que tenemos, que recién lo compartíamos con Dani Recher, que seguramente lo va a ampliar. La mujer estaría bajo los efectos de la droga. En un momento hay una especie de forcejeo. La mujer intenta escaparse. Se escapa, se atrichera en un cuarto, en una oficina de la comisaría con un arma. Le apunta a uno de los policías y es el jefe de calle quien dispare y la mata. Tal cual te lo estamos contando, es así la situación. Bien. Mancame. A ver si Dani, no sabemos, entonces no tenemos identificada la comisaría. No, yo por lo menos no la tengo identificada la comisaría. Es una información que me llega de alguien que, bueno, al principio me estaba ampliando un poco más la información. Me dice, mirá esta situación, esto es lo que acaba de pasar. Nos estaba mirando. Y llegan los mensajes de la gente, Fede, ¿no? Sí. Mirá, me parece perfecto el accionar de la policía, a llorar al cementerio. Pero nadie está dudando del accionar. ¿Quién dudó del accionar? No, bueno. Y mirá lo que dicen acá. Hay que ver cómo pasó todo. Nada justifica lo sucedido, pero está dudoso. Claro, hay algo raro. Todavía no está la información completa. Bueno, la verdad que sí. Es confuso el episodio. Claro. Es confuso el episodio. Sí. Mirá, acá dicen, con respecto a la mujer aprendida hay algo extraño en los hechos. Y tengo dudas en cuanto al accionar y lo que pasó dentro de la comisaría. Esto dice Hugo de Salta Larigna. Bien. Insisto. Sería importante saber en qué comisaría fue. Sí. Porque ahí te vas a dar cuenta si la comisaría tenía alguna complejidad. Si hay más detenidos. Cuántos efectivos había. ¿Por qué no la pusieron en un calabozo? Si no estaba en un calabozo, ¿dónde estaba? ¿Cómo logra escaparse? Más aún, ¿cómo logra agarrar el arma? Agarrar un arma. Arma que seguramente... ¿Quién le ha acompañado a una policía, hombre o mujer? También es importante porque si es cierto... Generalmente si es mujer, la de ti va con una chica mujer. Exacto. Pero el que le dispara es un hombre. El que le dispara es el jefe de calle. El jefe de calle. Sí. Es el que la estaba persiguiendo, claro, en el momento que se escapa. Pero cuando ella estaba apuntándole seguramente a la mujer policía... A mí me dicen, le estaba apuntando... Ah, le estaba apuntando en la cabeza. Ah, bueno, 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 bueno. Esta es información. Estaba apuntando en la cabeza. O sea, podría haber sido hasta una toma de rehenes, algo un poquito más picante. Tremendo, tremendo. Tremendo. O sea, le estaba apuntando en la cabeza. Yo sabía que le estaba apuntando en policía y quien está atrás del policía. Con intención de escaparse, ¿no? Que es otra cosa que hay que decir. Claro, de escaparse y de atrincherarse en esa habitación. Exactamente. En esa oficina. Bien, bien, bien. Eso acaba de pasar, fue hace 18 minutos. Esto fue cerca de las 5 y media de la tarde. Pasadita a las 5 y media de la tarde. Me imagino la conmoción que debe haber. Una de las chicas de las agentes de policía, porque yo estaba... No fue hace tanto. Lo que pasó con Maribel, se llamaba la chica. Maribel. Maribel en retiro. Asesinada en retiro. Esta agente de policía podría haber corrido la misma suerte. Y si le apuntó en la cabeza. El jefe de calle no salía en su auxilio, ¿no? Y además, si la mujer está bajo los efectos de la droga y le apunta en la cabeza, podría haber sido un desastre. Imagínate plena comisaría que una mujer logre escapar. Primero, podría haberse escapado por... Escapado, directamente. Segundo, imagínate si se escapaba armada. No, claro. Armada y drogada. Armada y drogada. Armada y drogada. Podría haber sido un desastre en la zona. Bueno, fíjate lo que dice la gente. Gracias por una menos. Chorro pedófilo y todo aquel que hace el mal a otro no tiene que respirar más, opina la gente. Vos sabés la droga en el medio de los ilícitos y demás. Terrible el tema de la droga en el país. Bueno, pero está confirmado que la chica estaba drogada. Barrio Frino, Partido José C. Paz. Ah, Barrio... Barrio Frino. Está Daniel. Está Daniel. Nos dice un vecino que se enteró de la noticia. Y nos dice que fue en Barrio Frino, Partido José C. Paz. Tiene información... ¿Qué es lo que va, Diego? Bien, Dani, bien, bien, bien. Bien, la comisaría es la segunda de Barrio Frino, José C. Paz. La segunda está pasando, creo que un paso a nivel, a metros allí. El Barrio Frino es uno de los barrios más populares de José C. Paz. La chica estaba en la vía pública haciendo desmanes. Se estaba gritando, había intentado robarle a una persona. Se cree bajo los efectos de la droga o el alcohol. Los vecinos llaman, el patrullero llega al lugar, no muy lejos de la segunda de Barrio Frino, de la comisaría segunda de Barrio Frino. La llevan al patrullero hasta la comisaría. El jefe de calle le coloca a las esposas o intenta, y este es el dato que todavía no tengo fijo, o intenta colocarle a las esposas. En ese momento la mujer trata de escapar y se encierra o busca encerrarse en la oficina del jefe de calle. Hay una discusión. Pero cómo termina apuntándole a la cabeza. La mujer toma el arma, y acá es la segunda incógnita, si le saca el arma al jefe de calle o encuentra un arma en algún escritorio. Pero si es el jefe de calle el que le termina disparando. Exactamente, y la mujer se acerca en esa discusión y le apunta al mismo jefe de calle a la cabeza. Ah, a la cabeza al jefe de calle. A la cabeza al jefe de calle. Y en una discusión, en esa discusión que se da, la maniobra es que alguien le dispara a la mujer y le termina quitando la vida. A mí me dicen que el jefe de calle está detenido, por supuesto, porque tienen que investigar, lógicamente hay un asesinato, pero me dicen que actuó en legítima defensa. ¿Pero está detenido? Sí, en este momento, el que tiene que estar detenido va a estar siendo investigado, por lo menos hasta que le tomen declaración. No creo que detenido, tal vez esté aprendido, demorado. No, no, está ahí en la comisaría detenido. Pero entienden que es legítima defensa. Ahora, si vos me preguntás a mí, el policía actuó bien. Tiene una mujer, fuera de sí, bajo los efectos de la droga o del alcohol, a mí me dicen droga, apuntándole a la cabeza, corría peligro la vida de ese efectivo, de la policía bonaerense. ¿Te acordás el caso de Palermo, Diego? Sí. En donde muere un efectivo con aquel muchacho que tenía un cuchillo cerca de Cavia. En donde no actuaron... Roldán, Roldán. Roldán, ¿te acordás? No actuaron rápidamente, retrocedían los efectivos y esta persona avanza, lo apuñala y lo asesina. Totalmente. ¿Qué se cuestiona en aquel momento? ¿Por qué el compañero o el mismo Roldán no le disparó a las piernas o al atacante para evitar justamente ser asesinado? Se cuestionó mucho el accionar. Muchísimo. ¿Por qué no actuaron directamente? Muchísimo. En este caso la policía actuó como debe actuar, según me indica a mí el protocolo de la policía bonaerense. Corría riesgo la vida de un efectivo, actuó rápidamente y era o la vida de la mujer que estaba apuntando la cabeza o la vida del efectivo. Bien, Dani, querido. Gracias.